Seguimos en vivo desde la ciudad de Nueva York. Aquí el Consejo Municipal aprobó un paquete legislativo que promete darles una mejor paga y hasta el derecho a utilizar los baños. Es increíble que estemos hablando de estas cosas en el 2021, pero bueno, el derecho a utilizar los baños en los restaurantes para los repartidores. Así, Nueva York se convierte en la primera ciudad en aprobar una ley de este tipo que abarca tantas protecciones y se espera que el alcalde Bill de Blasio la firme para reaccionar a esta medida y que obviamente acompañe a los repartidores que se beneficiarán de ella. Está con nosotros Manny Ramírez, el repartidor, trabaja precisamente todos los días así. También Hildalín Colón Hernández, ella es directora de la organización Los Deliveristas Unidos. Muchas gracias a ambos por estar acá. Quiero comenzar contigo, Manny. Decía, es increíble que en 2021 estemos discutiendo si tienen derecho o no de utilizar un baño en un restaurante. ¿Qué otras cosas atraviesas del tipo? Bueno, pues atravesamos distintas dificultades, entre ellas es la inseguridad, es la paga que no es clara para nosotros, entre ellos es el precio y la forma en la como nos ignoran las autoridades competentes. Ahora, ¿qué se aprobó? ¿Qué significa esta aprobación? ¿Qué implica? Bueno, fue un paquete histórico de seis legislaciones que básicamente lo que establecen es un pago mínimo, el derecho de ir al baño, ellos van a poder limitar las distancias que viajan y el aspecto, por ejemplo, también del que no se le va a cobrar un fee cuando se les pague semanalmente. Tenían todo que perder y nada que ganar. Correcto. En el 2021 todavía estos trabajadores estaban luchando por necesidades básicas y por derechos básicos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos que vienen? ¿Cuáles son los tiempos? Ahora el alcalde ya, dado que lo va a firmar, vamos a hacer ese proceso y ahora viene la parte de implementación. Vamos a trabajar con las agencias de la Ciudad de Nueva York para que la implementación comience, pero más que todo es la educación de que estos trabajadores hoy se levantan con nuevos derechos. Ayer celebraron algo que es histórico en los Estados Unidos de América. Ninguna ciudad, a ver, ¿qué partes en el mundo tienen una ley así? Ninguna. Esto es la primera vez que se ha hecho a nivel nacional y esperamos que sea también la pauta para que otros televiristas en otros estados puedan comenzar a obtener sus derechos. ¿Cómo va a cambiar tu vida esto? Bueno, va a ser un cambio completamente radical. Hoy amanecemos con nuevos derechos gracias a todo el trabajo de cada uno de nosotros. La seguridad va a cambiar. La forma en la que en las calles nos miran, vamos a tratar de dignificar cada vez más nuestro trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y muchas felicidades. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, pues ahí está una ley histórica, ahí está un cambio histórico que se está registrando aquí en Nueva York. Gracias.